La tenista potosina Marcela Zacarías al lado de Guiliana Olmos lograron coronarse en dobles en el torneo ITF W80 que se llevó a cabo en Tyler, Texas, Estados Unidos. Zacarías y Olmos se enfrentaron en la final a las favoritas del torneo. La pareja de Misaki Doi de Japón y Kararzyna Kua de Polonia, a las que vencieron en dos sets y muerte súbita viniendo de atrás, con parciales de 5-7 para sus rivales, pero se recuperaron e igualaron 6-1 y finalmente 10-5. Por otra parte, la potosina también tuvo actividad en singles, donde llegó hasta semifinales y fue eliminada por Misaki Doi con parciales de 7-5 y 6-0.